mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean aquí ando ya en el suelo de la rosa ahorita buscándoles mercancía ya ven que a eso me dedico recuerden hay mucha clientela nueva o muchas personas que por primera vez están mirando estos vídeos si quieren hacer una compra conmigo búsquenme por el whatsapp ok al 623-332-9674 por ahí nos ponemos por ahí nos ponemos de acuerdo para hacer compras ok vamos a mirar mercancía y hoy vamos a empezar creo que en las carteras ok y desde aquí desde el piso de la rosa les traemos carteritas muñequeras vean nada más las preciosuras que están llegando esta es una muñequera de la marca jessica simpson en 12 dólares es así un cierre solamente una dk&y acolchonadita esta está muy bonita nada más que el precio no se lo veo pero saben que creo que yo traigo ya una por aquí a ver a ver mayita esculcale el carrito vean que creen que ya la había colgado la baje del carrito 18 dólares por esta esta ya la pasé por toda la tienda y entonces me imagino que ésta no la podemos llevar por el mismo precio de 18 dólares ahorita las voy a ofrecer a otra de mi clientela a ver amigas está llenísimo ya saben las team madden todo el tiempo de doble cierre en 13 dólares ellen tracy también acolchonadita un cierre 10 dólares team madden estas están hermosas y usualmente tienen doradito en la parte de adentro pero esta no tiene vean esta es totalmente negra y es de 15 dólares en estas son las nuevas de estimar en que están llegando aquí está para no estar ahí mirando en la parte trasera vean son de 15 dólares y se abren así están bonitas no bueno a mí me gustaron y esto vean le enseñó una clientecita mía que no sé qué es creo que es una cosmetiquera una muñequera tiene su correa amplia que me encanta 18 dólares por ella la voy a poner también el carrito ahorita la voy a ofrecer a otros clientecitos le iba a dejar pero no vean una 10 muñequera también de 18 dólares esta sí para el carrito porque esta yo sé que va a volar casi me la van a arrebatar de las manos mis amigas igual aquí tenemos juicy juicy es súper barata de 11 dólares es así es cool que el school vean vean lo que me acabo de encontrar otra hermosura de la marca que es mis amigas esto es una adicción 18 dólares por esta es la adrenalina me encanta es culcar creo que todos somos así de esculquichis en mi familia porque una de mis hermanas hace vídeos de burgo y le encanta andar esculcando y yo no me quedo atrás me encanta hacer esto me encanta esculcar ya les dije que no me inviten a su casa porque tengo muy malas mañas me van a tener que andar cuidando todo el tiempo vean qué bonita hay otra de estas no nos vamos a llevar una ok ya para dejarles otras a otros clientecitos y aquí pues vean nada más el rico desorden que hay creo que por eso les he aguantado tanto trabajando en estas tiendas porque me encanta organizar este cochinero y me encanta puedes ver qué es lo que nos encontramos estas son juzis de 15 dólares si nunca han tenido esta experiencia de venir a batir mis amigas se lo están perdiendo les sugiero que se hagan un viajecito para acá para este lado y vengan y batan aquí para que vean de lo que les estoy hablando ven aquí hay una tome diferente 20 dólares cierran la parte trasera y se dobla de aquí de la parte de enfrente aquí veo algo amarillo muy bonito ahorita recogemos esa 10 dólares por esta es de la marca náutica vean nada más algo azul aquí pero esta no es de marca creo que es marca mundi no en 7 dólares y ya también están llegando éstas de cierre así de la marca estimaren en 15 dólares y mucha muñequerita pero muchísima y vean dejen les enseño otras que ya me había encontrado aquí que se las voy a traigo una clientecita ahorita que quiere quiere puro 10 bueno le voy a ofrecer algunas de estas también pero creo que estas son las que le iba a ofrecer a ella que son estas vean una 10 de 18 dólares así ándale ándale tiene muchos espacios tiene un compartimento aquí vean nada más les echamos un paquetito un paquetito de algo a ver aquí está otra vean esta 18 dólares también y también es idéntica de la parte de adentro con su paquetito incluido y estas son unas nuevas que están llegando como de lonita esta es de 15 dolarito solamente y se abre así es nada más como para su identificación una tarjeta y trae un cierre aquí y pues claro con su ah no no tiene llovero es así nada más bueno hay que seguirle veanle nada más en lo de hombre también está llenísimo carteritas de la marca aquí es 13 dólares por esta aquí veo Tommy Hall figure esta es de solamente 17 dólares dockers super barata a ver 10 dólares es lo que están pidiendo por esta y es así y vean true religion estas carteras son de 15 dólares y tienen su super grande ahí del batman del señor batman por 10 dólares vean aquí veo otra Tommy pero esta está en café no mis amigas está llena de mercancía y de aquí para adelante no va a parar y no va a parar porque van a llenar la tienda para estos días festivos Calvin en 17 dólares yo ya ando en celebración de estos días me encantan me fascinan por todo lo que llegan lo único que me cae gordo es la música que ponen de navidad porque me harta ya después de un rato después de como cuatro semanas de escucharla ya no la quiero oír 15 dólares por esta yo soy un grinch bien hecho para eso para la música me enojo después de cuatro semanas de escuchar las mismas canciones a ver vamos a ver que más encontramos acá este lado de las bolsas ok bueno veamos en bolsas no se mira mucha diferente veo como esta náutica están un poquito ralitos aquí 16 dólares por esta vean estas son unas nuevas que están llegando de la marca Tommy Hilfiger esta mis amigas es de solamente 30 dolaritos pero vean vean como es trae sus agarraderas aquí y eso sí tiene este compartimento al lado y cierran el centro les digo que es como al azar entrar a la Ross nunca sabe uno lo que se va a encontrar vean una pequeñita de la marca Tommy Hilfiger en 18 dólares esta está bonita me pidieron una así pero en tamaño más grande y aquí está esta de 24 dolaritos cierren la parte de arriba yo sé que les gustan las bolsas grandes ya me han dicho muchas veces vean esta bolsa locochona que me encontré aquí es de la marca Steve Maren en 50 dólares no mis amigas esta cadena la verdad está pesada y tiene cadena en todo esto es como una bolsa que puede usar uno en defensa propia agarra uno a cadenazos a alguien con esta que lo trate de robar a uno gana uno está pesadita vean y es como bombachadita está diferente verdad TKNY pequeñita de 33 dólares esta es vegana y es de solamente 10 dólares y vean estas son otras de las nuevas que están llegando cierre en la parte de arriba 24 dólares pero vean que hermosura y aquí la tienen en negro por el mismo precio vean esta también 24 dólares trae su monederito y cierre en la parte de arriba también y ahí está otra en otro color azul vamos a echarle un vistazo a lo de casa ok porque están hermosas las cosas que tienen para poner sus velas esta es de 8 dólares otro en solamente 5 vean estas cobras por 12 dólares es así toda plateada las bicicletitas estas de 13 que ya se las había enseñado mis amigas el otro día fue a una mueblería y que veo esta carísima aquí está por 30 dólares allá les quiero decir que casi estaba por el doble sueña por siempre que dice always and forever o no por siempre y siempre en 10 dólares te aseguro que lo dije mal pero ustedes me entienden 8 dólares por este sus algas en negro 15 solamente y vean este en 25 ya tienen un una calavera vean este relojito está bello me encantan las flores que tiene dentro solamente 8 dólares y 11 por este cuernudo vean qué bonito está esta es una ancla pero tiene unas florecitas ahí y de solamente y de solamente 12 dolaritos está bonita verdad parece que ya llenaron de flores esta fue la tienda donde el otro día estaban completamente vacíos vean este 6 dolaritos solamente para el cuartito de sus niños o niñas aquí están otros estos son ositos sí son ositos verdad bueno si no sí pareció osito 8 dólares por este 12 vean qué bellezas me encanta esta sección ok vámonos de aquí vean todo esto cómo está lleno de estos hermosos colores aquí hay una troquita a mí me encantan las troquitas estas 20 dólares por ella aquí está este contenedor con una troquita también en 6 dólares solamente baratísimo este ya se lo compré a la princesa que le encantan estos días 17 dólares por este vean este es de 8 dólares 12 dólares por las calabazas estas de tela y aquí están estas hechas en India solamente 10 dólares qué bonito todo verdad me encanta me encanta vueltecita a las pijamas porque tengo varios encargos de ellas empezamos con estas pumas en solamente 20 dólares tienen su pantalón elástico en la parte de abajo estas son Lucky Brand 11 dólares por estas con short y estas también son de pantalón pero la marca mis amigas no se la veo por ninguna parte son marca Splendid Company de Ellen Tracy en 20 dólares este pantalón es sueltecito y llega abajito como arriba del tobillo Juicy 13 dólares tela súper suavecita en tamaño pequeño vamos a brincarnos unas ok Hurley de 15 dólares Juicy estas son en tamaño pequeño 13 dólares por ella no miro ninguna Tommy estas ya se las enseñe por eso ni siquiera se las estoy enseñando ahorita estas que les dije la vez pasada que parecen como dulces de de fresa mmm muy ricos unas de perrito en solamente 17 dólares bueno mis amigas creo que nos vamos porque tengo que ir a la tienda de aquí del lado a ver si miro cosas bonitas les grabo ahí también ok calzoncitos como pueden ver están un poquito ralitos que el eterno me los bendiga besitos a todas adiós mis amigas yo sé que ya me había ido pero que creen que creen que voy encontrando aquí vean estas es una Calvin en tamaño grande 18 dólares y vean estas que hermosas esta es de 13 dólares también las tienen así por el mismo precio tienen muy bonitas blusas esta es la sección como de cosas activas vean esta me enamoro me encanta a mi todo lo que es puma me fascina una TKNY de manga larga está ligerita la blusita es de 14 dólares estas adidas 11 dólares under armor en rosadito por 13 ahora quiero ver a ver que es lo que tienen en tamaño más pequeño acá de este lado vean creo que son las mismas aquí hay una pero es crop top para las que les gusta enseñar la pancita 13 dólares por ella y veo una en rosadito de la marca adidas que creo que es la que acabamos de ver verdad estas guías ya se las enseñe el otro día en un vídeo quería enseñarles solo eso está más bonita la que tiene en negro la negra con las flores amarillas esta ay 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 y quiero llevar todo vean esta toma que linda cortita de 13 dólares y aquí está esta otra crop top en 13 también encontré varias de estas vean que bellas 25 dólares de la marca carl están hermosas me gustan mis amigas aquí este lugar ya se ha vuelto más como de que como que yo ando en las tiendas y ya se les ofrece mucha de mi clientela ya ni siquiera me tiene que pedir a la mercancía sino que yo ya sé más o menos lo que se llevan cada vez que yo algo veo algo lindo no sé que resalte yo se los ofrezco así que recuerden si ustedes son mis clientecitas y a cualquier momento yo les mando algún videíto ofreciéndoles algo digan que no si no lo quieren sin vergüenza aquí todos hay que ser bien sinvergüenzas ok no se crean nada más díganme que no y ustedes saben que no se les va a empujar a comprar para nada ok así que me voy estoy esperando aquí en línea ya saben voy a ponerme a contestar unos comentarios y recuerden que si he abierto su comentario de ustedes o su mensaje y no les he contestado mándenme otro quiere decir que lo abrí en línea y algo pasó y ya no pude contestarles de nuevo adiós y 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